Del poeta Tomás Martínez Del poeta Tomás Martínez Y hoy ningún verano te marchitará Tendrás primavera llena de caricias Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas a ti reina linda Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas con su agua bendita Ven ya calma mi dolor Que seas tú el regazo de mi almohada Para percibir tu suave olor En susurro una tonada Y así ningún verano te marchitará Tendrás primavera llena de caricias Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas a ti reina linda Amor, amor, te quiero Mi reina, mi vida Morenita de ojos miel me hace feo Tan solo una sonrisa me da tu amor Yo te seré fiel, muy fiel hasta morir Y es factible toma ya la decisión Hoy te juro mi vida que te quiero Y voy a darte amor del bueno Como aquel que se da en mi pueblo Amor del puro como el manto azul del cielo Y hoy ningún verano te marchitará Tendrás primavera llena de caricias Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas a ti reina linda Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas a ti reina linda Ven ya calma mi dolor Que seas tú el regazo de mi almohada Para percibir tu suave olor En susurro una tonada Y así Ningún verano te marchitará Tendrás primavera llena de caricias Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas a ti reina linda Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas con su agua bendita Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas con su agua bendita